de la Confederación Intersindical, es profesora de Lengua y Literatura en el IES María Pacheco de Toledo. Estuvo varios años en este CLM como liberada sindical y asumiendo la coordinación y el trabajo del Área de Mujeres de la Intersindical de Castilla-La Mancha, trabajo que le abrió el camino a su puesto actual. Buenas tardes. Gracias. No sé si me toca tocar más. Así me oí bien, ¿no? Bueno, pues nada, de primero, pues agradecer la invitación a Marca y a los compañeros Juan y Tomás. Otro año más, porque el año pasado ya estuve aquí presentando el anterior calendario, que que lo tengáis, pues os lo recordáis un poco, era de artistas visuales. Y nada, pues os voy a meter un poquito de lo que hacemos. Bueno, para que os hagáis una idea, al ser responsable de lo que lleva la organización de mujeres, pues al final casi que soy un poco responsable de lo que sale al final, del producto final.